Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas noches. Bienvenidos a Redacción Deportes de este 22 de mayo de 2018. Hablamos primero del Algeciras Club de Fútbol y es que la plantilla, con el paso de las horas, confía en la remontada en Ibiza. El resultado de 0-1 en la ida de la primera eliminatoria permite soñar con la posibilidad de marcar un gol y volver a entrar en la pelea por el ascenso a Segunda División B. No tienen duda, quizás el resultado de 0-1 ha espoleado a la plantilla de un Algeciras Club de Fútbol que espera con ansia la vuelta en Ibiza de la primera eliminatoria. El equipo confía en marcar un gol. Leer el partido, hacer esa lectura del partido y ser un poco más frío de cara al partido de vuelta porque evidentemente sigo pensando lo mismo. Necesitamos un gol para pasar la eliminatoria y seguimos estando en la misma situación. Necesitamos un gol. Ahora vamos a ver qué es lo que nos encontramos allí. Los más jóvenes también lo tienen claro y explican las ganas que tiene el vestuario de marcar y luchar por el pase a la siguiente ronda. Los jugadores confían en darle la vuelta a este resultado. Y nada, es un gol solo. Es solo un gol. Es que ahí en el vestuario, si hubieseis pasado la cámara allí, hubieseis disfrutado incluso de las ganas que tenemos aún más de cuando empezó la eliminatoria. Y yo estoy convencido de que tenemos un muy buen equipo y vamos a darle la vuelta a esto. Son dos equipos parecidos según uno de los pesos pesados de la plantilla. Berlanga cree que la diferencia fue solo quien marcó el domingo. La eliminatoria la van a remontar. Habéis visto que es un equipo que también se domina perfectamente. Es un equipo muy, muy, muy parecido al nuestro. Y ha sido un partido disputado en el que, bueno, pues el que ha tenido, el que la ha marcado, pues es el que coge la ventaja. Pero, pero te digo, me quiero quedar con eso. Me quiero quedar con que el partido, la eliminatoria en este caso, es remontable totalmente. Y la cantera del Algeciras Club de Fútbol ha cerrado la competición regular en la categoría del Juvenil A, KDTA y KDTB. Y este domingo lo hicieron su filial y también el Juvenil B. El Algeciras B derrotó por 1-4 alfacinas en el Joaquín Maqueda en un intrascendente derbi comarcal en el que los albirrojos finalizaron en la tercera posición con 71 puntos tras un gran tramo final de temporada con 11 jornadas sin perder. Los chicos de Cristóbal Torres Tobali retornarán este próximo curso a la primera andaluza. Y el Juvenil B venció por 4-1 al vejerba Lompié cumpliendo los pronósticos y se proclama sí campeón de la tercera andaluza para finalizar por delante del conjunto del Club Deportivo San Bernardo que además pinchó en su desplazamiento a San Fernando. Los pupilos de Fran Peinado acaban con 74 puntos siendo el equipo más realizador, 67 goles, y el más imbatido, 22, logrando así el ascenso a la segunda andaluza. Por su parte el KDTB conocerá hoy su rival para las eliminatorias para ascender a provinciales. Y la jornada de clausura de la vigésimo tercera Copa Diputación de Escuelas de Fútbol se desarrolló en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de la Amenacha de Algeciras, un acto en el que estuvieron presentes las 25 escuelas de diferentes municipios de la provincia y ha contado con la participación de 1.100 jóvenes amantes del deporte del balompié que se ofrece desde escuelas municipales de la provincia de Cádiz, una de ellas por supuesto Algeciras. En la jornada de clausura se disputaron una serie de minipartidos de exhibición entre las escuelas participantes. En esta Copa participaron 25 escuelas de diferentes municipios de la provincia y contó con la participación de más de 1.100 jóvenes amantes del deporte del balompié que se ofrece desde las escuelas municipales de la provincia de Cádiz, entre las que se han disputado varios encuentros deportivos en las instalaciones municipales de la Amenacha. La competición se inició el pasado mes de octubre. Se desarrolló por sistema de liga una sola vuelta con dos grupos de competición y en categorías pre-Benjamín, Benjamín y Alevín. Como característica de la Copa no existe clasificación y todos los participantes reciben los mismos trofeos y medallas. Para finalizar la jornada de convivencia se entregaron los trofeos, medallas y material deportivo en un acto en el Estadio Mirador con la presencia del diputado del Área de Desarrollo Económico y Servicios de la Ciudadanía y Responsable Provincial de Deportes Jaime Armario y junto al Teniente Alcalde Delegado de Deportes Francisco Javier Rodríguez Ross que asistió al acto de clausura de las escuelas municipales de deportes de la provincia que en esta edición la Diputación decidió que volviera a celebrarse en la localidad de Algeciras dadas las magníficas instalaciones deportivas que posee. Y en Waterpolo buenas noticias para el club algecireño en las competiciones donde se han desplazado las bases de la entidad San Roque. Ha sido el epicentro de las distintas competiciones. El pasado domingo el equipo infantil disputó una nueva jornada de la Copa de Diputación en esta ocasión en San Roque donde los chicos de la Manjesa Algeciras dirigidos en esta ocasión por Mano Carrillo han cosechado dos derrotas, 12-1 frente al Chiclana y por 2-14 frente al San Roque. También en San Roque se ha disputado el encuentro en categoría femenina donde el Combinado del Campo y el Altar compuesto por jugadoras de la Algeciras de San Roque han vencido al DKV Combinado Sur compuesto por jugadoras de la Natación Jerez y del Chiclana dejando el marcador con un resultado de 14-5. También el domingo ha tenido lugar la última jornada del equipo KDT en su participación de la fase final del Campeonato Andaluz y aunque la jornada se ha cerrado con dos derrotas para los chicos de Ramón Rosel ha sido todo un éxito la clasificación para esta fase final por primera vez en nuestro club para esta categoría. En esta última jornada el primer encuentro ha enfrentado al DKV, Natación Jerez y Algeciras donde los algecireños han comenzado muy metidos en el partido empatando el cuarto 1-1. Ya casi sin opciones para llevarse el partido el equipo jerezano controla y gana el último cuarto dejando el resultado final por 4-8. Por otra parte se producía ayer pero Tarifa aspira a ser anfitriona de unos juegos deportivos del estrecho con identidad propia en los que habrá disciplinas novedosas como la natación en aguas abiertas en la playa chica y una apuesta fuerte por complementar los tiempos de ocio con prácticas llegadas y ligadas a los deportes náuticos que definen su imagen turística más internacional. Tarifa presentó los 21º Juegos Deportivos del Estrecho que se celebrarán el próximo día 2 de junio. Dar cabida a deportes mayoritarios también junto con otras prácticas menos habituales como la hípica o el ajedrez han sido la otra constante en la organización de esta edición. La cuenta atrás ya está en marcha de cara al 2 de junio con la idea de que 867 escolares de 11 y 12 años vivan una experiencia para el recuerdo. Serán más de 15 disciplinas deportivas con espacio para los deportes mayoritarios pero también con ofertas en prácticas menos extendidas. La idea es que los 867 escolares de Algeciras, Ceuta, Gibraltar, La Línea, Los Barrios y San Roque participantes junto a la delegación local disfruten de una jornada completa de convivencia y deporte. Para ello se ha añadido disciplinas novedosas como la natación en aguas abiertas de la playa chica o la posibilidad opcional de acceder a los deportes que definen la imagen turística de Tarifa. Así en la playa de los Lances junto al estadio se podrán volar cometas aprender a controlar el equilibrio sobre la tabla de windsurf navegar en kayak o subirse a un carrovela. Habrá además una zona de ocio con colchonetas hinchables y otros atractivos para acoger los ratos libres entre los competidores. La vigésimo primera edición de los Juegos del Estrecho espera recibir a 171 delegados. Se repartirán a lo largo de 10 sedes previstas en instalaciones deportivas a las que se sumarán el propio litoral costero. El estadio municipal Antonio López Púa será el centro neurálgico de los Juegos con la ceremonia de apertura y también de clausura. Y por otra parte en ciclismo buena actuación de la Andalucía Nature Hotel María Luisa este pasado fin de semana. El equipo algecireño ha participado tanto en la provincia de Granada como en dos hermanas con buenos resultados para los representantes del conjunto campo gibraltareño. Rafael Jiménez de Andalucía Nature Hotel María Luisa vence en Master 60 en la primera edición de la cronoescalada Ruta del Vino que se ha celebrado con salida en la localidad de Albuñol y final de Albondón ambas en la provincia de Granada. Un total de 11 kilómetros en donde el algecireño ha marcado un tiempazo por delante de hombres importantes como Luis Aurelio Cebolla del Velocipédico Víctor Málaga que fue segundo. También ha participado por parte de Andalucía Nature José Antonio Jerónimo. Por otro lado buena carrera también de la Andalucía Nature en el Hotel María Luisa en el gran premio Ciudad de Dos Hermanas que se ha desarrollado sobre un circuito de 11 kilómetros con un total de 7 vueltas a 77 kilómetros en donde se dieron cita a más de un centenar de ciclistas en cada manga. En la primera manga con los Máster 40, 50 y 60 en Liza el ciclista Jesús Montesinos de 50 acabó con un importante quinto puesto. José Sardá de 40 fue el número 72. También tomó la salida en la categoría Élite Joaquín Gárnica. Y ahora sí ponemos el punto y final a Redacción Deportes. Como siempre gracias por estar ahí y que pasen una muy buena noche. Gracias. 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 Gracias.